El Rolas TV. Suscríbete. Esto es la evolución. Emensi. Evolución. Señoras y señores. Reiniciamos labores. Esa noche se muestra. La penúltima gozada. El espectáculo ya tiene nombre. Esa noche la familia Florentino. Abarrota y Lucita. Mil gracias. Toda la posición organizadora. Gracias y compañeros. Sean bienvenidos. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! es la última presencia de los hermanos roño en la polo por la ciudad de San Técnico y San Preámbago esta noche una vez más nos hacía su historia a lo vinieron en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México esta noche en Tebolla Tlaxcala, Hidalgo, Guadalupe, San Luis Potosí vamos a re-iniciar la música 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 se tiene mi llamada el Sardino Magia a los 100% de la banda se tiene mi llamada se tiene mi llamada es el famoso Kenny vamos a re-iniciar la música vamos a re-iniciar la música Los chicos Tania Ahí sobran las 24-7 ¡Vamos! Ya llegó El barrio 23 Ahí llegó la... Ahí se va bien Todos los chicos Tania El tío Todos los taniaños Tania Desarroja 26 En estos chicos ¡Vamos! No lo vemos El barrio 23 ¡Vamos! ¡Vamos! El barrio 23 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Venga la copia, venga el sabor dice Venga los sabrosos, venga los sabrosos Así se pasa, así se pasa, se pasa Cumbia, cumbia Gracias Así se pasa, se pasa, se pasa, se pasa Cumbia, cumbia 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 Están escuchando, sonidos de sueño Música Buenas tardes, para la gente que enrolla a suerte con una primera loca y a cuarenta y cuatro, los pequeños seres, organización OMK. Esta noche es muy bien. Sonido rayo. ¡Vamos a la copia, Lucía! Le llevaron los delincuentes de Corita abajo esta noche. ¡Han de Quesados! ¡Han de Quesados! Sonido rayo. Así dice, se llama la joya Lucía. ¡Sí, Lucía! Con los que te hacías, prepara la banda cuando decías ¡Vamos! Son una cuna, son una cuna, ¡Vamos! Son una cuna, son una cuna, ¡Vamos! Esta noche se va la cumbre esta noche, la cumbre Lucía, oye que se va, oye que se va, oye que se va. Bueno, pues damas y caballeros, hoy en esta noche estamos reiniciando labores después del rompimiento de las piñatas, vamos a continuar, díselos hoy. El ritmo, el sabor de la música cumbia. Así dice, así se llama, voy a pintar un corazón. Y ahora que se lleve la exclusiva, en el Rodas TV, dale, dulcito, sabor. Aquí tenemos los interactivos de sabor, de famoso mini, de otro de ser, para el famoso rojo y los becaneses, dale. Los que la cumbre se baila sabrosa, los que la cumbre se baila sabrosa, los que la cumbre se baila sabrosa, los malditos niños, los chamacos cortas, siempre concedidos. Los famosos castillos de Dolores. Esta noche para los famosos barralos, por la raza BLA. La organización de los barralos, los famosos chicos de la placa. Esta gente del RON, está por aquí, caray, lo que es. La de la copia que se... Así dice, se llama... La de la copia. La de la copia. El bandito Rebez. La de los de los de los 18. Doña letra 33. Con el clase del surdo. El 70 chezocas. Un orado de paula sabrosa. La de la copia. Y me تesome. Oye, ¿qué sabor te lo dices? Ahora la gente de Tamuca, Tegualla, los pequeños sargentos amigueros, bailan contigo. Estos fueron los insectos sin ametro. Sensativos de sabor de esta noche. Ahí están los niños depredosos. Ahí están los superauténticos, FEDA, ESE. La sensación loca loca. Siempre con el radio. Oye, ¿qué sabor? Baila mi cumbia. Un sentimiento. Baila mi cumbia con sabor. Ahí se ven los chicos, ¿eh? Baila mi cumbia. Cumbia. Para los chicos fías. L.O.P. Para su pese. Los pequeños aires. Aquí por las billas. No voy a pintar un corazón A servicio señal y señal Saluditos para Kevin Para Lupita Ritmi Y perdido magia Apoyándose en el rey La pura apertura de la banda No voy a pintar un corazón 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 5 estrellas la descarga la descarga latina para ruizas para el chubre aquí siempre la civilización se llama una de las exclusivas grupo confusión compromisores si un día pienso regresar por mi amor hay por qué sufrir hay por qué llegar somos la HPS y vamos a recordar esta noche con el Inche para el muñeco para el Johnny Ghost apoyo por todo el rollo Vámonos mis fans la banda de Toluca y Pepeña flor 노�angoso 18 cual está presentes el famoso el famoso Cosme está para desarlo el Cosme Ford el Kimizar presentes por el lemar con el rector de Toluca 영uño las privadas loco 44 Desde los chicos a las chicas, el tremendo envío. Oye, ¿cómo vices? Esta es la organización número uno de Toluca. Organización Poquillocos. La TPC, el grupo de 12. Los fantásticos club calinositos. Los fantásticos club calinositos. El famoso, el famoso fan de Ángel Maneo, siempre concebido. Desde Santiago, a los padres de Soluca. Ya presentes, la pincha bandota, el grupo de club Angelito de la Voces. El famoso, el famoso, el famoso, la hermosa Maneo. Aquí vamos para la 24.7. Ándale. Oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué hacemos? Vamos, vamos. Algo de la música con la rico. Algo de la música con más sabor. Escúchalo. Esta noche cómlaná. Vamos a volver. Nos servimos de sabores a Radio Vefa Nos servimos de sabores a Radio Vefa Así dice, se llama La cuba en la oficina Guardado la cuba Guardado la cuba en la oficina Fíjense Educación Queda unerrot Encanllen en del配pler El revista El revista de Muayette ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos al roque! ¡Oye, empezamos! ¡Oye, empezamos! ¡Oye, lo! ¡Oye, lo! ¡Vos, a lo! ¡Oye, lo acuñe, lo acuñe! ¡Oye, lo acuñe! ¡Muerro de vuelta! ¡Muerro de vuelta! ¡Muerro de vuelta! ¡Bueno, acuñe! ¡El chico sella, ¿no? ¡El chico sella! ¡Muerro de vuelta! ¡Muerro de vuelta! ¡Las tiendas a la Rora de Nueva! ¡Muerro de vuelta! ¡Aquí se mueve! ¡Aquí se mueve! ¡Así se mueve, se mueve esa noche! ¡Porquita la dueña! ¡En la cuello vuelta! ¡En la cuello vuelta! ¡Así se mueve esa noche! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye el pesado! ¡Oye el pesado! ¡Con las cámaras! ¡Con las rocas! ¡Mandere! ¡Muy bien! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia, cumbia! ¡Cumbia, 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 cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!